¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? Luquita Sky89 ¿Quién les habla? Hoy les traigo un mini vlog informativo, como ya habrás visto en el título Vamos a hacer un nuevo Luqui Responde o sea, hashtag Luqui Responde para que me lo pongas en el Twitter en el Facebook o en los mismos comentarios de este video de Youtube y vos preguntarás ¿Por qué tengo así? Estoy vestido como un motochorro, como un grone, porque simplemente hace un poco de frío negro y aparte estoy medio complicado con el pelo, así que más fácil capuchita ahí y a la goma Así que ya sabes, Luqui Responde en Twitter, Facebook o en este comentario de Youtube o mejor dicho, en el video este de Youtube en los comentarios me dejas cualquier tipo de pregunta y próximamente la voy a estar respondiendo ¿Cómo te quedó? ¿Eh? Eso sonó como Dalas Así que, espero sus preguntas seguramente no va a haber muchas o capaz que hay muchas como en el video anterior, ya veré si lo divido en dos y no, no, no pregunten opiniones mías sino pregunten cosas que de verdad tengan ganas de saber Estoy cagando de calor así que voy a dejar este mini video por acá espero sus preguntas, gente un abrazo y nos vemos de acá dos semanas con el Luqui Responde Chau chau